Para nadie es un secreto que uno de los negocios más prósperos del mundo es el fútbol profesional. Y de hecho, esta semana tuvimos una noticia que conmocionó a este negocio porque un equipo de Arabia Saudita le hizo una oferta a Leo Messi. Mauricio, ¿qué está pasando? Karen, una oferta que no se sabe si va a prosperar o no, pero tiene a todo el mundo colgado del techo por la distorsión económica que esto significa. La posibilidad de que Leo Messi, que termina su contrato con el PSG al final del mes de junio, se vaya al fútbol de Arabia Saudita, al equipo Al-Hilal, que le pagaría más de 300 millones de euros al año. Una suma inmensa. Mauro, pero ¿cuál es la noticia? Cristiano Ronaldo, el gran Cristiano Ronaldo, juega en la misma liga y es el jugador que más gana en todo el mundo. Bueno, pues Pipe, tienes toda la razón. Mira, este es el ranking de los mejor pagos del mundo según Forbes. Cristiano Ronaldo, en primer lugar, 136 millones de dólares al año. Leo Messi muy cerquita, después Mbappé, después LeBron James de la NBA, después Canelo Álvarez, el boxeador mexicano. Pero está Messi ahí al ladito. Si le llegan a pagar lo que le han anunciado que le podrían pagar, desbancaría por completo a Cristiano Ronaldo. Pero eso no es la gracia. Rompe todas las reglas económicas del mercado futbolístico mundial, Karen. Mauricio, yo no sé nada de este tema, pero me imagino que si un equipo como este puede ofrecer tanta plata, es porque está dentro de los más sólidos del mundo o no. Pues Karen, es que ahí está la gran paradoja. Equipos que no son para nada de los más prósperos del mundo están ofreciendo tales cantidades de dinero que están rompiendo las reglas del mercado. Vean ustedes los primeros equipos más sólidos del mundo desde el punto de vista económico. Los que más valen. Manchester City en primer lugar, mil millones de euros, más o menos, un poco más. Chelsea, Bayern, Arsenal, PSG, Liverpool, Real Madrid, Barcelona por allá en el 9. Barcelona podría entrar a competir eventualmente por contratar a Messi, pero con estas finanzas no le va a funcionar mucho. Pero no aparece ningún equipo árabe ni en el top 10, ni en el top 20, ni en el top 50, ni siquiera en el top 100. Ahí está la gran distorsión económica. ¿Cómo un equipo en esas condiciones puede ofrecer tanta plata? Para resolver esas dudas tenemos conectado con nosotros a esta hora a Carlos Salas, a quien nos va a dar una explicación y es además nuestro colega en Red Más Noticias. Así es, Karen, y para entender cómo de repente puede aparecer una oferta tan absurda que rompe por completo las reglas del mercado futbolístico mundial, tenemos con nosotros a Carlos Salas, nuestro compañero en Red Más Noticias. Bienvenido, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, Carlitos, en primer lugar, ¿cómo un equipo de una liga árabe puede pagar semejante cantidad de plata o ofrecerla por lo menos? Sí, no, pues ofrecerla pueden. Tienen todo el dinero del mundo, tienen todos los petrodorares, como ya vamos viendo en los últimos años y tiene pinta sobre todo que esta liga de Arabia Saudí, que se ha llevado ya un atractivo importante como es Cristiano Ronaldo, pretende seducir lo que es ahora a grandes estrellas y les ofrece un poco, yo creo, este escenario ideal para lo que es en ese tipo de estrellas. Quiere un último gran contrato, que es como lo que quieren todos los futbolistas en los últimos años de su carrera, y estas ligas pueden ofrecerles ese den, digamos, que otras ligas no pueden pagar. En el caso de Messi parece que la oferta sería, y eso sí que sería el papá, que de hecho estaba desmintiendo en estos días que se haya tenido ya un acuerdo. Si bien es cierto que no hay un acuerdo en estos momentos, la oferta le está tentando, e incluso parece ser que quieren ofrecer otro tipo de jugadores para tentarlo y para llegar a este punto. Bueno, pero aquí hay una gran distorsión si uno lo ve como economista, porque están ofreciendo una gran cantidad de dinero que viene de otro sector, que es el sector petrolero, y terminan distorsionando por completo el mercado futbolístico. ¿No existen en algunas ligas del planeta un tope salarial que se calcula en función de la rentabilidad del negocio? Por ejemplo, la NBA en Estados Unidos o la Liga de Fútbol Americano. ¿No hay algo equivalente en el fútbol nuestro? Es distinto. El de la NBA o los que el sistema americano es un sistema donde su tope salarial, digamos, que juegan con activos. Eso es lo que les permite un poco a ellos también utilizarlos como traspasos. En el caso de lo que se maneja en el fútbol es muy reciente y es una, por ejemplo, una norma que se ha aplicado desde la UEFA en los últimos años, que es el famoso fair play financiero. Este fair play financiero básicamente funciona de una manera en la que tú no debes gastar más un poco de lo que ingresas. Digamos que se hizo un poco también para prevenir que todos estos clubes que tienen tanto dinero no sufran tantas pérdidas como pudo pasar, por ejemplo, en situaciones como la pandemia. La pandemia evidenció que hasta clubes grandes de Europa, como puede ser, por ejemplo, el Barcelona o la Juventus, de repente se quedaron sin directamente activos, se quedaron con unas pérdidas tremendas. Y esto llevó a una situación donde la UEFA puso normas para evitar que los clubes llegaran a esa situación de quiebra total. Bueno, y desde la perspectiva del jugador, Leo Messi tiene mucho fútbol, tanto que llevó a Argentina a ganarse la Copa Mundo. ¿Irse a una liga como la Árabe no es irse al cementerio de grandes figuras? Sí, eso es lo que estamos viendo todos. Se puede convertir en eso. Están intentando también llevarse a Modric, a Luka Modric, que está también básicamente en el final de su carrera. Tienen captar un poco toda esta clase de jugadores que dicen, le quedan un año o dos y yo le puedo seducir ofreciéndole todo el oro del mundo aquí para que venga y exhiba un poco esta liga hacia lo que es el resto del planeta. Es una buena manera de mostrarse. Ahora bien, no sé quién tanta longevidad tenga. Es el punto de vista experto de Carlos Salas, nuestro compañero de RedMás Noticias. Gracias, Carlitos, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí.